¡Suscríbete al canal! 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 Siñón Escobar, con esa maestría son, para Multimarca Falta, Javos, Rodolfo, Adrien de la Cruz, mis grandes amigos, eso, Edwin de la Gruya, Rosa y Holanda Mancha, ay, 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 Bajo la sombra de una palmera, Bajo la sombra de una palmera, Tú me juraste que me armece, Tú me juraste que me armece, Bajo la sombra de una palmera, Bajo la sombra de una palmera, Tú me juraste que me armece, Tú me juraste que me armece, ¡Ay, vida! Ya no llores, José Luis Velito, que nos vamos por la tierra de Mercurio, Bancabelica, sigue, sigue, ay, ay, olvidándome esas promesas, olvidándome esas promesas, ahora me he distanciado, te quiero, ahora me he distanciado, te quiero, ay, 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 olvidándome esas promesas, olvidándome esas promesas, ahora me he distanciado, te quiero, ahora me he distanciado, te quiero, va pichando eso, arriba, arriba, arriba a los bonitos, arriba a los bonitos, Cheyna Chata, Peter Espinal, Guillermo Pérez, mi cariño, síguela, síguela, ahora, hasta la tierra que yo pinto, ay, no da por fin, una chorita guantinita, con más razón, hasta la tierra que yo pinto, ay, no da por fin, una chorita guantinita, con más razón, vamos, ahí está mamita corazón, ¡Bailando, bailando, bailando, bailando! ¡Eso! ¡Hey, hey, hey! ¡Vamos, grande amigo, Miguelito! ¡Que siga la fiesta! ¡Escucha, escucha, escucha, escucha! ¡Vis hermano de Ventanilla, Armando Sosipote, Odosia, Aire! ¡Vostal, verón! ¡Bajo toda la cruz, gente! ¡Para los trabajadores del grupo Falca! ¡Patrita! ¡Para el alcalde del distrito de Anchunca, licenciado Hugo Vargas y hermosa! ¡Evelin Huehuaconejo! ¡Hey, hey! ¡Eso! ¡Para las amigas inseparables! ¡Gatechivá, sabita guinda! ¡Ajá! ¡Recorriendo el Perú! ¡Uh! ¡Ja, ja, hey! ¡Para el alcalde del distrito de Anchunca! ¡Eso! ¡Vamos, licenciado Hugo Vargas! ¡Qué bonito! ¡Así se baila, así se goza! ¡Con los papis del Perú! ¡Y el alcalde del distrito! ¡Papicha Corazón! Muchísimas gracias, hermanos míos, de todo el Perú, América Latina y el mundo entero. Mil disculpas por la demora, pero ya estamos al aire para poder compartir con ustedes este gran concierto, el segundo concierto virtual de nuestro Papicha Corazón. Estamos aquí desde las cuatro de la tarde, por percances de los técnicos, y ya estamos al aire para ustedes, para poder compartir todas las canciones con este gran marco musical, los papis del Perú. Hoy estamos con el gran maestro del violín, Simón Escobar. ¿Cómo estamos, Simóncito? Gracias, papi, por venir. En la batería, mi amigo, Yerin Vélez. Muchas gracias. El bajo de Píter Esminal. El requinto de Álvaro. Pítero Caillagua, muchas gracias, con las chicas bonitas que hoy nos acompañan para poder presentar este bonito concierto. Muchas gracias. ¿Cómo estamos, Picha Corazón? Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, Rocotito. Y la verdad, mil disculpas. Hay veces nosotros todos hemos tenido programado, pero hay veces como, no es como uno lo que piensa, ¿no? Le pedimos mil disculpas a nuestro público. La verdad que el sistema de la tecnología, hoy en día, tú sabes que con mañana que va a ser en nuestras elecciones, está bien saturado, está nuestras redes. Pero eso sí, la verdad, vamos a cumplir con nuestro deber, con lo que hemos programado hoy día para nuestros grandes amigos, ¿no? Y, bueno, pues, muchas gracias, mis grandes amigos que hoy día han hecho gran posible para hacer esta transmisión. Gracias a todas las empresas también, Rocotito. Claro que sí. Vamos a agradecer y muchas gracias, pues, tu papicha corazón. Quiero brindarles Perú para ustedes. Gracias, mis hermanos, que les guste. Gracias a mis grandes marcos musicales. Gracias, Jerín Peris. Gracias también, Alvarito. Gracias, Simeón Escobar, un gran maestro. Gracias, Peter Espinal. Estamos aquí para todos, para poder disfrutar nuestras canciones. Gracias, Rocotito. Claro que sí. Vamos a saludarles a mis grandes amigos. Claro que sí, papicha corazón, muchas gracias por convocarme y ser parte de este gran elenco. No nos queda más que decirle muchas gracias a nuestro público maravilloso que está detrás de las cámaras. Gracias a todos los técnicos que están visualizando, que están trabajando a través de este gran concierto virtual, desde la gran plataforma de esta gran empresa que es Estudios de Transmisión Virtual, a Gozar Perú. Así es, muchas gracias, amigo José Luis Belito. Hemos hecho gran posible para salir. Aunque no nos permitió, disculpa, hoy día creo que a todas las páginas nos han cerrado los partidos, ¿no? Pero estamos saliendo mediante el Facebook de Papicha Corazón. Muchas gracias, Miguel. Estamos en todas las páginas. Estamos en todas las páginas. Exactamente. Estamos saliendo mediante de mi Facebook, Papicha Corazón. Pero todas las páginas ahorita no están trabajando para nadie. No solo yo. Todos nos estamos saliendo por las páginas. Por favor, mil disculpas, una vez más. Estuvimos trabajando desde las 4 de la tarde para poder estar con ustedes. Damas y compañeros, señores, seguimos. Más canciones, más éxitos para ustedes, hermanos de todo el Perú. Aquí está Papicha Corazón y los papis del Perú. Papicha, cuando gustes. Papicha Corazón y los papis del Perú. ¡Espera mis amigos! ¡Para! Papicha Corazón y los papis del Perú. Papicha Corazón y los papis del Perú. Papicha Corazón y los papis del Perú. Con esta canción saludo a mi gran amigo Alberto Mavira Desde el cielo que nos alumbra Mi gran amigo Walter Quispe Huyncho Cuanto recuerdo, cuanto recuerdo Matisse, corazón Síguele, síguele, síguele Yicurele, síguele, síguele ¡Volver! 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 Aquellos amigos que ya se han ido sus padres y sus madres hacia el cielo Nunca regresarán de su centro de esta canción, Rocoto Solo nos queda la resignación, Mamicha Para River y Penaza ¡Ay, vida, vida! ¿Qué o no, Rocotito? ¡Hala que sí! Para Silvio Quiste ¡Ay, vida, vida! ¡Vamos, monvichigorähänпura! ¡Nos deja, ya piensan que se mulcta de pie! ¡Nos deja, ya piensan que se mulcta de pie! ¡Ay, vida, vida, vida! ¡Ay, vida, vida! ¡Ay, vida, vida! ¡Ay, vida, vida! ¡Ay, vida, vida, vida! ¡Vamos, papicha, corazón! Siempre con la promotora y producción de Mariana Internacional De Chocito Mariana y Chiquita Linda Luis Valladolid Para Flores de Alga, para Congrella y de Familia y de Unirante ¡Vamos, vamos, papicha, corazón! ¡Eso! ¡Vamos, papicha, corazón! ¡Vamos, papicha, corazón! ¡Vamos, papicha, corazón! ¡Vamos, papicha, corazón! ¡Sigue, sigue! ¡Sin llorar! ¡Siempre! ¡Por las rutas de Perú, papicha, corazón! ¡Aimito Cuba! ¡Gamesca! ¡Hermano, fuerza! ¡Saldremos de adelante! ¡Sigue, sigue! ¡Toma, toma! Para mis amigos de la Piscigrán, que el paraíso en Ocompa, la familia Kismet, Antonio Quisbe y esposa Gregorio Guantalle, sus hijos, Juan Carlos Quisbe y Víctor Quisbe. ¡Vamos ahora! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, vida! ¡Ay, gua, erpa, pita! ¡Ay, vida! ¡Ay, vida! ¡Ay, ¡buena, vida! ¡Abrítanos culpas! ¡Ay, vida! ¡Abrítanos culpas! ¡Qué bonito! Sin llorar, mi gran amigo, Winter Contori, por Diablo y toda la vida, vamos, aquí para toda la familia Contori, con cariño, vamos, Infernal, Chaynachata, vamos, vamos, arriba, huacabalica. ¿Qué bonito? Para ti madre querida, Dominga Contreras, Luciano Avelito, sin llorar Para ti padre lindo, Luciano Saldana y Quintaojos, es lo Siganle, 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 papicha corazón, ahora Tal vez no me quieren, tal vez no está mal, terrenme o la espalda, no están en cuenta Tal vez no me quieren, tal vez no me están mal, pero no me lo suftan Llegman! Para la empresa Mabelé solo, Dalvin Guerra y hermano! Guil issues! Para el señor Luis Mariana 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 Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por estar con nosotros Apoyando a nuestros artistas Apoyando a nuestra música nacional Hoy estamos con nuestro papicha corazón En este gran segundo concierto virtual Desde la gran plataforma De los estudios De Agosal Perú ¿Cómo estamos? Una vez más Mis congratulaciones Y el saludo cordial para la gente que está enlazado Mi querido Edgar Belito Papicha corazón para todos nuestros hermanos De todo el Perú No solamente de Yacucho, Huancabelica, Purima Todo el Perú Estamos enlazados Para ustedes En vivo y en directo El segundo concierto virtual De nuestro Papicha corazón Así es Mis grandes amigos Muchas gracias Por confiar en Papicha corazón Gracias hermanos En vida nosotros Seguimos continuando con el arte Un saludo cordial a mí Todos mis grandes amigos Compañeros del arte De la danza de las tijeras A mis grandes amigos Bueno nombrarme Podría pasar toda la noche A mis grandes violinistas A mis grandes amigos Gracias Siempre de la mano que estamos trabajando Gracias a todos mis grandes amigos Bueno que más decirle no Nosotros pues seguimos continuando Rocoto En la vida Haciendo nuestra música Haciendo nuestra música Vamos a morir Así es Siempre cantando nuestro quechua Nuestro cantar huancabelicano Así vamos a disfrutar nosotros Siempre con nuestro guainito huancabelicano Claro que sí Siempre impregnados Siempre enfocados a nuestra música A lo que sabemos hacer A difundir Nuestro canto Nuestras melodías Nuestras composiciones Y es aquí Una gran muestra De nuestro Edgar Velito Nuestro Papicha Corazón Dedicándole su sentimiento Para ustedes No solamente para todo el departamento de huancabelico Sino también para Ayacucho Para la gente linda de Cerro de Pasco Para la gente linda de Junín Huancayo Carhuamayo Nuestros hermanos De la costa La sierra De la selva Y para nuestros hermanos Que radican en diferentes países Que radican en diferentes países del Perú y el mundo Y aquí esta canción Y aquí esta canción te dedico Mi gran amigo Rodolfo de la Cruz Mi gran amigo Edwin de la Cruz Los grandes empresarios Los grandes empresarios de Multimarcas Palca Los grandes empresarios que han hecho En Navidad Panetones Palca Arriba Palca Perú Esta canción va para ellos Esta canción Que dice Amapola Para ustedes Para ustedes hermanos Palca Aquí esta Papicha Corazón Si Con el ministro El maestro Uno de los grandes Violinistas De la Corazón Si no es Si no es Aquí estamos Invernados A nuestra música ¡Vamos ahora! Amapu 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 ¡Hoy, mañana y siempre! 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 Esta canción quiero entregarle Pero yo quisiera Que no se cortan las venas O sea es un tema corta venas Pero que no se corte la vena Porque puede pasar cualquier cosa Esta canción Para ti Perú Te canto esta premisa de tu papicha corazón Que te llegó al corazón Y que te traspasó el corazón Otra vez me enamoré Oye Esa canción Otra vez me enamoré Que corazón tan cerco carambas Que dirá Sarita Que dirá la señorita que está más a sus laditos Un saludito cordial Para mi gran amiga Y a Barnina De Huancayo Los Mila Bueno Es una amiga que le gusta esa canción Que llora con esa canción Para Sarita Sarita Inga Para Cati Chiván Para Infernal Para Satán Piquichake Que le gustó anoche Para Satán Piquichake Feliz cumpleaños Satán Piquichake Que anoche estaba de cumpleaños hermano Pero te he dedicado esta canción A lo que siempre que te ha gustado Gracias A la familia Zambrano Esta canción hermano Si cantan otra vez me enamoré Gracias Perú Te dedico con mucho cariño para ti Otra vez me enamoré Yo quiero que lo canten en casita Yo quiero que lo canten en casita Donde estés Donde te encuentres Cántalo Con el garbelito Papicha Corazón Vamos papis del menú Si Una y otra vez Con este Es tu papicha corazón Gracias Estudio Mercurio Vamos Pero sin llorar Y desde la plataforma virtual A gozar a Marú Aquí estamos Vamos a grabar Otra vez me enamoré Como la primera vez Otra vez me ilusioné Como la primera vez De mi señor De mi porqué Otra vez me ilusioné Otra vez me ilusioné Y desde la señora Y desde la señora Que me ilusioné Otra vez me ilusioné No comprando Papicha Otra vez me enamoré Otra vez que oraste Estoy por un cariño Otra vez Porque me quita mi corazón Otra vez se enamoré Otra vez se ilusionó Papicha ¡Cantamos todos! ¡Arriba, arriba dice! Otra vez me enamoré, como lo primero ¡Fuerte! Desde los que me ven, como lo primero ¡Dime señor! ¡Dime por qué! Otra vez me enamoré ¡Dime señor! ¡Dime por qué! ¡Dime mi soledad! ¡Por qué! ¡Ya no llores! ¡Está muy delito! ¡Infernal! ¡Recorriendo el Perú! ¡Con humildad y sincillez! ¡Y que dice yo, se lipa en todo! ¡Los amiguitos de la cruz por Hawái! ¡Corazón! ¡Sigue la silla, lo vamos a la bicha! Sabiendo que tú es mi amor ¡Nunca serás para mí! Sabiendo que tú es mi amor ¡Nunca serás para mí! ¡Inamoré! ¡Me equivoqué! ¡Como la primera vez! ¡Inamoré! ¡Me equivoqué! ¡Como la primera vez! ¡Si llora chicas lindas! ¡Rocoto! ¡Por qué llora! ¡Otra vez me enamoré! ¡Otra vez me equivoqué, papicha! ¡Así es el amor! ¡Así es el corazón lo que se hizo! ¡Caricia mis amigos! ¡Aguáncame mi cariño! ¡Y apacate el cucho! ¡Vamos, mamichu! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Aquí en toquito, mi amor! ¡No, qué serás para mí! ¡Aquí en toquito, mi amor! ¡No, qué serás para mí! ¡Me enamoré! ¡Me equivoqué! ¡Como la primera! ¡Como! ¡Me equivoqué! Me enamoré como la primera vez Me enamoré como la primera vez Me enamoré como la primera vez Juancito Chandaña, Mayumi Quispe, Siempre 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 Suébete, suébete, suébete mamita Suébete así Suébete, algo rico Wow, ya entramos en calorcito Estamos en vivo y en directo desde esta gran plataforma virtual Desde Agosal Balú Un escenario virtual para que ustedes puedan también llegar a su público maravilloso A nuestros hermanos artistas Para que puedan llegar acá a los estudios de Mercurio Y pasen pues en esta gran plataforma virtual Estamos aquí con nuestro Papicha Corazón Contentos, felices de poder llegar a nuestros amigos A todos nuestros compatriotas que gustan del estilo de nuestro Papicha Corazón Edgar Velito hoy en su segundo concierto virtual Y estamos pues felices a través de este gran concierto Yo creo que los muchachos también están felices Ahí está nuestro gran amigo, como siempre En el violín, el gran maestro Simeón Escobar Simeoncito está feliz Está contento Dime Simeoncito Qué bonito saludando a mis grandes amigos de todo el Perú Haga bien Señor, usted no sabía Usted que es su chochera, su caos, su blog Soy Haga y cuida Como dice, espérate Allá Luego lo anunciamos Luego lo anunciamos Porque hay una sorpresa muy bonita a través de este gran concierto Yo creo que entre hermanos músicos No podemos dejar pasar por alto esta bonita oportunidad Mi querido Papicha Ya viene de nuestra Sarita su voluntad Allá Por favor, maestro Bueno, muchas gracias a los amigos que nos visitan, Papicha Están con nosotros Grandes amistades que han venido desde muy lejos Dejando su quehacer Bueno, muchísimas gracias también A mi gran amigo Edwin Guerra Gracias Willy Gracias La empresa Papeles Oro Y no va a ser Papeles Oro Ahí lo tienes, por favor Bueno, quiero agradecer a la empresa Rocoto Ahí lo tienes Claro Aquí está Papeles Oro Quieres algo bonito Algo que te dure Algo de calidad Algo que no se acabe Aquí está Miren Por favor, camareros Enfóquenme acá Acá, acá Miren Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Seis rollos de alta calidad Que así nomás no se acaba, maestro Así es Un paquete Un paquete de estos Te dura un mes Imagínate Y no solamente en un baño Sino De cuatro pisos Lo pones ahí y no se acaba Papel de punta a punta Papeles Oro De vuestro gran amigo Edwin Guerra Gracias también a sus hermanos Willy Guerra Héctor Guerra Rosita Guerra Ahí la guerra y sus padres Ricardo Guerra Y la señora Máxima Jacob Bueno Oficiando Oficiando Este gran concierto Papicha Quiero agradecer personalmente A mi gran amigo Edwin Guerra Con cariño para ti Papi Bueno Tú eres un gran amigo Para mi La verdad pues Nosotros siempre Cada día Estamos en contacto Gracias Por apoyar a Papicha Corazón Mil gracias A todos mis grandes amigos Y bueno Gracias Para ti Edwincito A toda tu familia A señor Willy Guerra Para ti Héctor Para ti Rosita A todos sus hermanos La familia Guerra Del pueblo de Quintaojo Gracias Perú Pues esta canción También Dedico para ustedes Con cariño Para la familia Guerra Papeles Oro Claro Siempre Está con Papicha Corazón Las grandes empresas Gracias Perú Nosotros vamos de acá Con cariño Rocotito Papicha Esos son grandes empresarios Provincianos Que llegaron a la capital Y surgieron Y como buenos provincianos Apoyan al hermano Al hermano provinciano Tú que difunde Nuestra música Nuestra cultura ¿Por qué no apoyar? Gracias Papeles solo Una vez más Así es Así es Así es Bueno Muchísimas gracias Y bueno Que más agradecíle Gracias A mi padrino Hugo Vargas Hugo Vargas Papel lindo Gracias Te agradezco de corazón Gracias Huguito Y bueno Él es Nuestro alcalde Del destito Anchonga Hugo Vargas Huguito Vargas Gracias papi Estamos contigo papi Un saludito papi Quiere que lo saludes Tú mismo por favor Ahí está Anúncialo Anúncialo por favor Yoselin Yoselin Por ese cariño Por ese cariño Por esa cajita De cerveza Gracias Que nos ha brindado La familia Bernardo Gracias a la familia De Aguaicha Gracias Estamos acá Para cantar Canciones Papicha Para el alcalde Hasta el fondo Que le gusta papicha Corazón Pero eso sí hermano Comparta nuestra transmisión Gracias hermanos Para ti Mi gran amigo Edwin Guerra Esta canción va para ti Salud Salud con este whiskycito Nada más Pobremente Whiskycito Pobremente Pobremente whisky Whisky peruano Él toma whisky Nosotros no tomamos Ni champán Whiskycito Toma papicha Nada más Si quieren invitarme un día Invitan un whisky Nada más Nada más Por favor Algo cómodo Algo económico Algo que esté a su alcance De papicha Listo papicha Esta canción para mi amigo Adwin Entonces ¡Valga! Sí, 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 sí Para la promotora y producción En el marido La internacional De Chochito Mariano Y Chiquita Luz De Luis De Luis Sígane, 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 sígane Me dicen que lloras por mí No es mi culpa No es mi culpa ¡Me escucha! Me dicen que lloras por mí No es mi culpa No es mi culpa No es mi culpa ¡Vamos, vamos! Yo te quise con el alma Como a nadie Estés de la vida Por serte No es mi culpa ¡No es mi culpa! No es mi culpa No es mi culpa ¡Colomodación a Perú, jajajaja! ¡Eso! 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 ¡Vaya papucho! ¡Vaya huevo Mariona! ¡Colomodación Zuma! ¡Vamos a gozar! Me dices que lloras por ti, es mi culpa, ¿est mi culpa? ¿Cómo dice? Me dices que lloras por ti, es mi culpa, ¿est mi culpa? ¡No, no, no! Y yo te escribí con el alma, como a nadie se why pita Vos ha creну las anchos y i Karen, para que hastaっちu me guarda la boca ¡Vamos! Vamos recorriendo todo Con cabelito papicha Salud Para Lilcai La cabeza Maní Mizungo Con carnitos quiste Lilcaito la vida Asistió Victor Quiste Al Chayón Síguelo, síguelo, síguelo Vamos picha Esto es terminado Que me da Es muy doloroso Recordar Porque quien te quiera Yo le gusta Esto yo te dije Que me da Es muy doloroso Recordar Porque quien te quiera Yo le gusta Esto yo te dije Que yo no Ay chiquita Orgullosa Vanidosa Escucha, baila y goza Con el arco de papicha Corazón Ahora, 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 ahora Ajá, ajá Vamos picha Gózate, gózate Salud Salud Para Arpas Raimondi Está Joder, papucha Piper, Arpas Raimondi Recorriendo el Perú Oye, hipernate Oye, hipernal Salud, salud La mesa Kind of Flex Me ha hecho ¡Me he hecho un minuto! ¡Me he hecho Zapotito Me estás pidiendo Zapotito Te voy a dar Basto Que estás jodiendo Chimpón Te voy a dar ¿Verdón? Zapotito Me estás pidiendo Zapotito Te voy a dar Tanto que estás jodiendo un chimpún de bodiana Carolina Iquipa y para sus hijos Yoski Jairo y Cielo Guaynacero ¡Vamos papicha! ¡Vamos! ¡Baila papicha! ¡Va! 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 ¡Esta vueltecita! ¡Siempre! ¡Venga a gozar Perú! ¡De José Luis Velito! ¡Ay, ay, ay! ¡Yéssica Quiste! ¡Va el señor Cielo Guaynacero y su hija Yoski Jairo y Guaynacero! ¡Su hermana Marío Guaynacero y Filimón Guaynacero y esposa! ¡Ogrito Grito Grito! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Oye, señor Escobar! ¡Tú, mi mujer! ¡Ahí en Cielo Cielo! ¡Levanta la manito! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Los papis! ¡Uuuh! Muchísimas gracias, agradecidos con todos nuestros hermanos que nos están apoyando de una u otra manera Gracias a la empresa Lavandería Mercurio Rafael Guaynacero, Carolina Aikipa Sus hijos Yossi Jairo y Cielo Guaynacero Y para el señor Cirilo Guaynacero Su hija Yoseli Guaynacero Su hermana María Guaynacero Y Felimón Guaynacero Y esposa A la he sido de todo corazón Muchas gracias Gracias también para Sheila Damas Y esposo Cristian Super Cable Canal 6 Para Mundo Publicidad Hilda Tabuada Antonio Quisbe por Colcabamba Lino Salvatierra Mi gran amigo Claro que sí Saludos para mi amigo Lino Ahí en casita, descansando Aquí estamos nosotros para poder alinear los corazones Cazacas Crispatri Crispatri De mi amigo Belisario Ñahuincopa y esposa Y sus hijos por Ircay Toda la vida, papicha Así es, así es Bueno, muchas gracias Mi gran amigo Belisario Ñahuincopa Y también pues gracias Siempre también es auspiciador de papicha corazón Cada día Siempre pues Con los grandes empresas que estamos trabajando ¿No? Gracias también a Zapatillas.b Emil Vázquez Velázquez Emil Velázquez Gracias Zapatillas.b Y también pues gracias hermanos Jampunabaj Tukutuk Zunjuyo Caitaquisata Takiicamuzo Esta canción Vamos a dedicarle Para Huancavelica Lircay Rocoto Para mi gran amigo Bilisario Ñahuincopa Cazacas Crispatri Esta canción Vamos a dedicarlo Claro que sí Lo que viste a nuestro Papi Zalbalú Cazacas Cris Patri De Bilisario Ñahuincopa Y la señora Y sus hijos Por Lircay Toda la vida Muchas gracias Para ti Para ti Belisario Ñahuincopa Y familia Cris Patri Jampunabaj Caitaquisata Takiicamuzo Igual manera Wauhichayay Michael Guamaní Jampunabaj Caitaquisata Tukachaycusa Con cariño Ya no llores Michael Guamaní Armas Guamaní Seguimos En esta gran Transmisión virtual Segundo concierto De nuestro Edgar Belito Papicha Corazón Con estilo Con brosa y elegancia Salud Salud Para todo Juan Cabelita Así te canta Tu papicha Corazón Para ti Corazón Te canto Con todo el cariño Vamos Malco Guamaní Huildir Contori No llores Vamos Vamos Mamichanista Cuida Mamichanista Huildir Mamach Quima Huildir Mamach Quima Huildir Mamichanista Cuida Mamichanista Huildir Mamach Ya te la esquima, güey esta, ya te la esquima, güey esta ¡Eso! Con cariño, papicha, corazón Con la huachabalita, limpiay ¡Eso! ¡Sígueme, sígueme, sígueme! Yo te mando cinco, madre Yo te mando cinco, madre Borracho, papas, pandes, pandes Borracho, ronan, pandes, pandes ¡Oye! ¡Cámonos, Cris Patry! ¡Feliz adiós, mi copa y esposa! ¡Eso! Para ti esta bonita melodía, estas canciones ¡Escuchan! ¡Vamos! Borracho, papas, puerichcan Perdedos, puerichcan Cariño, chiqui, de tu purgara Cariño, chiqui, de tu juan ¡Borrachito! Borracho, puerichcan Borracho, puerichcan Cariño, chiqui, de tu purro Cariño, chiqui, de tu juan ¡Escuchan! ¡Vamos, papicha, papicha, papicha! ¡Cucha, corazón! ¡Y los papis del malú! ¡Salud, salud! ¡Cati, chiván! ¿Dónde está la chelita? ¡Sí! ¡Si me hubo eso, van a ser violín! ¡Suy, estoy! ¡Suy, estoy! ¡Suy, estoy! ¡Suy, estoy! ¡Y está en la casa! ¡Vamos, papicha! ¡Razuchan, let' y huecan! ¡Brazuchan, let' y huecan! ¡Síguelo, síguelo! Chui, estoy! ¡Suy, estoy! ¡Suy, estoy! ¡Ache, charlita! ¡Y está en la casa! ¡Razuchan, let' y huecan! ¡Guata! ¡Razuchan, let' y huecan! ¡Panali, chiqui, de tu purro ¡Arriba con cabalita! ¡No! ¡Casacas! ¡Crispatrie! ¡Militario en la vincopate, señoras! ¡Adiós! Para la familia Ticliacuri Ríos y la mamita de Bensia Ríos Sus hijos, Sandro, Nino, Yoni, Mónica, Arlita Y Esmeralda Ticliacuri Ríos ¡Vamos, vamos, vamos mamicha! ¡Roma esas puertas! ¡San la vida! ¡Qué bonito toca su requinto! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Zapatillas Fútbol! ¡Mi amigo Emil Velázquez! ¡Ismael Moscoso! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ismael Moscoso en gringo por Chacabunco! ¡Síguele, síguele, 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 papicha! ¡Ven, ven, ahora, ahora! ¡Un poquito más, un poquito más! ¡Ay, no más! ¡Ay, Jessica! ¡Sí, sí, sí, síguele, 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 sígue que están recién conectándose les pedimos que compartan la transmisión yo sé que en estos momentos está saturada las redes por los momentos que estamos pasando, que mañana en las elecciones pero hay que hacer lo posible estamos con Papicha Corazón estamos con los papis del Perú hay una bonita sorpresa para nuestros violinistas que en unos instantes lo vamos a anunciar, pero estamos con grandes amistades Papicha la visita de grandes amigos danzatas de tijeras que han venido a visitarnos y estamos felices exactamente, gracias por el apoyo que hoy día también está con nosotros gracias mi gran vecino Joelito gracias hermano gracias también a mi hijo José Luis Velito ha hecho gran posible gran robot un esfuerzo extraordinariamente como dice, un robot lo he visto sudando lo he visto sudando desde las 4 de la tarde corre arriba, corre abajo con los cables por acá, por allá pero lo ha logrado pero la verdad que te digo Rocoto todos piensan que es cosa fácil pero no es no, 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 no no es pero gracias Perú estamos aquí con ustedes gracias a mi gran amiga Catechivan desde Guari y un saludo cordial para los traviesos de Guari arriba los traviesos de Guari muy pronto Rocoto llegará así es, así es para mi gran amigo Lucio Melchor para su esposa Rolanda Mercado y para mi gran amigo Cliver y mi gran amigo también pues Freddy Pérez desde Guari Perú Guari así es, así es y muchas gracias hermanos bueno, acá viene una sorpresa también por favor maestro acá viene una sorpresa uy así es, así para mis grandes amigos ¿quién ha preparado la sorpresa? ahí, ahí, ahí llega una una chiquita bien cariñosa miren por favor esta belleza de mujer peruana pregúntalo tú mismo eres el Rocoto papicha ¿qué tiene que envidiarle la mujer venezolana a la mujer peruana? permíteme por favor discúlpame tómame miren wow despacio despacio con cara otra vez regresa a tu sitio así tranquilo muchachos tranquilo y ¿cómo es? inhala exhala tranquilo una preciosa mujer que pertenece a esa tierra linda de huancabelica huancabelicana por eso dicen huancabelicana cosa dedicada donde se encuentra amor verdadero Rocoto ¿ah? te pregunto dime ¿cuál te gusta a ti a ver en la tizina o chicha de jora? la tizina o la chicha de jora tizana o chicha de jora la tizana o la chicha de jora yo creo que la chicha de jora la chicha de jora chicha de jora chicha de jora ahí la tienes allá bueno pero ha venido con una bolsita dorada no sé qué hay adentro pregúntalo pregúntalo por Dios hay unas hay unos regalos muy bonitos pero yo no sé ¿para papicha? ¿para papicha? no eso es eso es vamos a sortear mediante los amigos que están compartiendo nuestra transmisión a ver Luchito Luchito tú que estás ahí en 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 frente a la computadora ¿de qué manera lo podemos sortear? vuestra amiga ha traído unos regalos unos presentes muy bonitos para el público ¿qué muestra? ¿qué muestra? ¿qué muestra? por favor tú dime a mi amor por favor sácalo sácalo allá quiere hablar ella quiere hablar exactamente hay que darle su espacio buenas noches buenas noches yo vengo en representación a Black Rose de Rosa Belito y Jordan este cariño es para papicha corazón y para sus fans vamos a sortear de este cariño ya bueno papicha le voy a sortear en transcurso de la semana exactamente ya y bueno voy a ser presente el regalo a ver ponte rocota por favor que lo muestre que lo muestre ¿qué cosa es? de repente es pantalón de repente es un celular ¿qué cosa es? uy despacio mi amor no bote no bote las cosas ¿qué cosa es? ábrelo papicha por favor ¿qué cosa es? ajá son plendas de calidad internacional de calidad de esta gran empresa que hoy ha venido puedes agradecer Black Rose ahí está una bonita casaca es para mujer ¿no? para damas ¿cierto? solo para damas solamente para damas para damas y caballeros creo no no es para damas y acá tenemos otro hay que sacar hay que sacar también otra casaca otra casaquita bueno mira rocoto la verdad bueno gracias hermanita Rosa Belito Coli Taipi gracias sobrino por este cariño que me brindan y bueno pues la empresa Black Rock poco a poco sigue trabajando a nivel Perú claro a nivel internacional Black Rose bueno pues hermanita Rosa Belito gracias por la prenda que nos brindas y estamos en Gamarra bueno ustedes cuando van a Gamarra buscan la empresa Black Rose ¿en qué galería? más o menos ¿en qué galería? galería mi estimado acá acá ahí lo que ha venido el representante ¿en qué galería está? ¿en qué galería lo encuentra Black Rose? grau con renovación ahí 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 estamos Black Rose estamos la prenda más queridas ¿no? es una es una marca ya registrada registrada ante ante todas las copias claro que sí por favor aquí está Black Rose International miren esta calidad de prenda por Dios muy bonito ¿cómo hacemos para entregar a nuestro público este Edgar? mira estamos ahorita en nuestro switcher estamos acá con nuestra Sarita nuestro college fashion estamos ahí apuntando todos los amigos que están compartiendo lo que están compartiendo mis amigos vamos a sortear la otra semana y bueno pues ustedes son si están en la sierra le mandaremos encomienda pues no si están en Lima bueno ahora también estamos en contactos bueno para entregarlos muchas gracias ella es ¿cómo se llama? Katy Chihuahua la Internacional Chihuahua saludos a tu paisano de Katy Katy por favor buenas noches con todos saludo este de Corigua y está Katy a Chihuahua para todos mis amigos que están en la producción y un pan de Corazón estamos aquí presentes para darles un poco de alegría para Sarita Inga para Yoselin Bernardo para familia Bernardo para Huaycha para aquí Rocotín que está sudando lo duro y vamos a seguir con más alegría y gracias a todos mis amigos dicen compartan compartan mira me dicen nuestros amigos de Guaya Grande están con su caja de cerveza para ti padrino Uber Pariona para ti padrino Luis Pariona gracias padrino bueno salud con este whisky para ti quiero brindar contigo padrino Uber Pariona Luis Pariona mis grandes amigos gracias yo no me olvidaba de un de un saludo especial para Italia para Héctor Araujo y toda su familia por Italia ay 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 y es y como como que me he olvidado Chihuang de Chihuang de Chihuang de Chihuang como Katia Katia Chihuang Chihuang ¿Chihuang esto piensas segura? o es una broma no 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 él no es bueno la verdad es Chihuang o sea siempre han salido pues de de estoy Chihuang estoy Chihuang estoy Aguja no pero es broma o es cierto tu apellido Chihuang Chihuang es el apellido es cierto natural dedé Wari Wari muy bien muchas gracias entonces queda así en los próximos conciertos los vamos a entregar ya las prendas gracias a Black Rose gracias también a nuestra gran amiga por traer esos bonitos modelos Papicha Corazón continuamos con la gente linda que está escuchando que está viendo esperando las canciones de tus sentimientos hoy con este gran marco musical extraordinario muchachos que han venido pues con las pilas recargadas desde las 3 de la tarde esperando para la transmisión aquí estamos para poder cumplir con la gente linda de todo el Belú así es amigos quiero brindar con ustedes gracias amigos que están en sintonía que están compartiendo duro gracias mis hermanos hoy día estamos en en página de Papicha Corazón solamente Papicha Corazón exclusivo exclusivamente gracias mis grandes amigos vamos a compartir esta transmisión amigos con ustedes gracias Marco Antonio Candiote por Piscopamba gracias mis grandes hermanos Ismael Moscoso salucha salucha oye bueno para la familia chancas también saludos también para toda la familia Candiote gracias a todos nuestros grandes amigos de Liricay Huancavelica quiero saludar a mi amigo Santiago Subilete que debe estar en sintonía un gran amigo nuestro que es hincha pues de nuestro Papicha Corazón habla su nombre verdad se llama Chucky no ese es su apodo no él Santiago voy a buscar nadie le conoce pero por Chucky pregunta por Chucky al toque allá lo encuentra dice para ti mi amigo Chucky para todos para Tapito Martínez claro Benigno Marcas para mis grandes amigos en Liricay Latapuquio toda la vida así mi grande un gran saludo también para mi gran amigo Stalin Manrique también hincha de Papicha Corazón claro pues conoce no claro pues como no voy a conocer a los grandes amigos salud Stalin Manrique esta copita abriendo contigo hermano whisky whisky nada más whisky nada más no queremos otra cosa muy bien a mi pásame el otro whisky por favor el agüita me puede pasar alguien me puede pasar el agüita por favor maestro agüita eso es dale eso chelita infernal infernal listo seguimos esta canción quiero dedicarle para mi padrino Sandro Ticliacuri Nino Ticliacuri los grandes amigos de Colcabamba bonito Colcabamba no infernal ay 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 vamos papi del malu hoy estamos unidos con nuestra música con nuestro papicha corazón alegre contento feliz de la vida vamos al gado maestro y esto dice así para que sufras para que llores chiquita botita una bomba en ese corazón para todo Juan Cabella y escucho Bolívar Cabancari vamos caramecita este estomano decepcionado este estomano por esta chica que no me por esta plaza que no me escucha caramecita este estomano decepcionado este estomano por esta piola que no me por esta plaza que no me comparte la otra misión amigos estamos en el segundo confierno virtual de nuestro papicha corazón es el papi papi este estomano decepcionado este estomano por esta chica que no me por esta plaza que no me salvecita salvecita estoy tomando esto por esta chica sin vergüenza que no me salud yo sé infernal tu macha y tu hermano su mamía junto a el de Velázquez yo les quiero esta chica yo les amo esta chica nunca te nunca te nunca te nunca te nunca te nunca te chica es el violísimo que sube que sube que sube arriba y acucho arriba y acucho vamos chica ahora ahora corazóncito corazón porque empezando y lloran hay terco terco corazón porque empezando sufriendo porque empezando llorando sígueme corazóncito corazón porque empezando llorando arco terco corazón porque empezando llorando porque empezando sufriendo hay corazón vamos ahora vamos ahora el serico concierto virtual de nuestro papilla corazón para ustedes amigos míos vos sí señor Como una bella perdida Por ti, por ti, igualito Como dice, como una bella perdida Por ti, por ti, igualito Sigue Estos tomando en la caja Por tu culpa, cariño Estos tomando en la caja Por tu culpa, rostita, linda Como da la introducción de Mariana Internacional Chachito Mariana y chiquita linda Luisa y Adolí Que bonito Para ti Con cariño Para ti, mi amiga Mila Tixi Por Wari toda la vida Por esta canción que lloras Para ti Para todas las familias Tixi y Wari Como una bella perdida Por ti, por ti, igualito Como dice Como una bella perdida Por ti, por ti, igualito Eso Estos tomando en la cajita Por tu culpa, rostita, linda Estos tomando en la cara Por tu culpa, rostita, linda Como dice Como dice Como dice ¿Cómo dice? Una bella Una bella ¿Dónde está la solterita? La solterita la bicha A ver Que baila la soltera Sesito como tú Chiquita linda Salud para Pichanaki Salud, salud, otro cuarto Coisa, 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 co Para mis hermanas, Rosa, Victoria, María, Gloria, Ronald, Sáximo, Victoria, Samuel, Son, Amos, India, Sáximo, Sintura, 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 vuelecita, vuelecita, sintura, vuelecita, mamacina. ¡Oye, Fernando! ¡Salud! ¿Dónde están los huacabellos canos? Siempre bailando con papicha corazón Y los papis del menudo ¡Bellopita, bellopita, dale! Eso, 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 eso Un poquito más, un poquito más ¿Por qué lloras? ¡Milagro es saltaña! ¡Y nos vamos para Quintagos! ¡Salucha, salud, salí a ese canal! ¡Adivá, mamá, 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 vamos arriba! ¡Esta noche quiero tomar! ¡Esta noche quiero brindar! ¡Cervecita, becita, becita! ¡Cervecita, becita, becita! ¡Oye! ¡Esta noche quiero tomar! ¡Esta noche quiero brindar! Cervecita, becita, 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 becita... ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Esta noche quiero brindar! ¡Esta noche quiero chupar! ¡Cervecita, becita, becita, becita! ¡Cervecita, becita, becita! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Así! Que me dices que soy yo Que me dices que no, tú Por un mes estrés, 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 por Recorriendo el Perú Vamos, vamos, vamos De la velita señalar Vamos, vamos Ay, mira 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 Para ti, Simión Escobar Con cariño Vamos, Miguel Pablo Los rapos de Huancabelica Mis grandes amigos ¡Eso! Baila Flor Huancabelicana Por con cara Para la vida, amiga ¡Avanza! 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 Sí, 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 sí Otro baldeacito Otro baldeacito Otro baldeacito ¡Avanza! ¡Saca tu cerveza! ¡Avanza! ¡Avanza! ¡Rodolfo Coque! ¡Avanza! ¡Qué rica ¡Qué rica ¡Fiesta! ¡Vamos ahora! ¡Avanza! ¡Avanza! ¡Fiesta! 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 la cintura, mueve la cadera, mueve los sombritos, mueve la cabeza, sorrecito, que bonito. Empresarios que están apoyando de una u otra manera esta gran transmisión de nuestro Papicha Corazón y su marco musical completito. Hoy han venido, pues, los grandes maestros a acompañar en esta noche maravillosa. Para todos mis hermanos de Huancabelica, Ayacucho, la gente linda de Huancayo, Sierra de Paz, con mis hermanos de Cusco, la gente linda de Apurímaga, Bancay, Andahuaylas, todo el sur del Pelú, un agradecimiento enorme para ustedes. Un abrazo fraternal. Hoy estamos con nuestro Papicha Corazón y agradeciendo a cada uno de ustedes, sobre todo, pues, a nuestros grandes empresarios, así como Papel Oro, que ha hecho lo posible, pues, de poder oficiar a nuestro Papicha Corazón en este gran segundo concierto virtual. Papicha. Sí, gracias, Rocoto. Y bueno, pues, esta cancioncito, con esta cancioncito nos vamos para Cusco. Gracias, mi padrino. Ubal, tu campana. Tal vez, Papelindo, estás en sintonía. Manda tu saludito, papá. Bueno, tal vez tuviera, nos accedería, por favor, José Luis, el celular. ¿Quién está en contacto para poder también saludar a mis grandes amigos? Bueno, nosotros, bien claro, hemos dicho, son saludos personalizados y no se podría mandar saludos a todos. ¿Por qué? Porque no se puede, tal vez, nosotros saludar en general, ¿no? Hemos dicho, por favor, ahí tienen el número de Papicha Corazón, saludos personalizados. Saludos personalizados es solamente cuando ustedes mandan su texto y mandamos por este medio. Señor Norrocoto. Claro que sí, los saludos son personalizados, con anticipación para poder coordinar y a la vez organizarnos, pues. Porque al momento entran todos los saludos y no podemos leer todos. Y es por eso que pedimos con anticipación que manden y envíen, pues, sus saludos personalizados a los teléfonos que aparecieron en la promoción o los que tienen, pues, los contactos de nuestro Papicha Corazón, ahí, a su teléfono, para que le pueda enviar los saludos a todos los grandes amigos que están a través de las redes sociales. Bueno, agradecido de todo, Corazón. Gracias, Papicha Corazón, por regalarnos tu cariño, tus sentimientos, tus canciones. Y sobre todo, tus melodías que haces suspirar, haces bailar, haces olvidar las penas. Y hoy, esta noche, con ustedes, hermanos míos, un fin de semana, ya estamos en el medio abril, y aquí estamos, frente a ustedes, para poder dedicarles nuestro cariño y nuestras canciones. Papicha Corazón, Edgar Benito y su marco musical, los papis del Perú. Ya se viene, ya se viene el saludo para nuestro violinista, por favor, maestro. Vamos a hacer algo bonito, ¿no, maestro? Ay, ay, ay. Ya se viene, ya se viene para nuestro... Bueno, Luchito, ¿cómo estamos a ver con la gente? ¿Estamos contagiados o no? ¿Quién me dice salud? No me dicen nada, salud, infernal, solo toma, no veo que... No se dice toma, solo traga. A Papicha, no, no. No se dice toma, solo traga, sí. Dame, dame mi whisky, mi whisky. ¿Infernal? Así es, así es, a Papicha Corazón, dale su whisky nada más. Whisky. Ay, 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 Perú. Qué bonito, qué bonito. Bueno, qué bonito, gracias a todos nuestros amigos. Ya se viene una bonita sorpresa para nuestro Simeón Escobar, de parte de los papis del Perú. Ya, en unos instantes, por favor, se están preparando la sorpresa. Y bueno, a los grandes amigos que están con nosotros, que han tenido, pues, esa voluntad de poder visitarnos. Gracias a todos nuestros grandes amigos que están presentes aquí. Y, ¿ah? Dando, pues, ese bonito, esa bonita visión de poder realzar esta gran, gran misión virtual. Y por ello, pues, queremos agradecerles a todos los presentes que hoy se encuentran aquí, en los estudios de Agosar Palú. Ay, ay, ay. Salud para mi gran amigo Samuel Pirca. Bueno, la verdad, ahorita creo que hemos tratado de tratar de comunicarnos, ¿no? Para los Mila y Aguarnina. Salud cordial. Los Mila, estamos ahorita. Bueno, pues, muchas gracias. Para mi padrino William Pariona. Salud, padrino. ¿Dónde está la cervecita, padrino? A ver, ¿dónde está mi whisky? Por favor, pásanme. Pásanme, por favor. Y, bueno, no importa cerveza, pues, hermanos. ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Ahí tiene mi vaso, papá. Ahí tiene mi vaso, mi vaso. ¿Dónde está Rocoto? Para eso me dice. Salud, papicha. Salud, papicha. Ese Rocoto me dice. Mira, ahora se va y se olvida de su gente. Bueno, para ti, padrino. Mil gracias por esa amistad que me das, padrino William. William Pariona es un gran amigo para mí. Gracias. La verdad, no sé cómo agradecer a ellos, a su linda esposa y a sus hijos. Gracias, padrino William Pariona, de la promotora de la Corporación Internacional Zumba. Gracias, muy pronto, en mes de mayo, haremos nuestro concierto virtual en Huancayo. Bueno, padrino, vayas preparando el escenario. Tu papicha corazón, cualquier momento, está dispuesto. Y gato sabe, ya, en Huancayo lo hacemos linda. Bueno, gracias, mis grandes amigos. Igual manera, digo gracias también a mi padrino de colchones. Quiltef, también colchones, bubo, padrino, Hualdo Campana. Un gran amigo, Larita, técnico de Comisaría de Huachipa. Gracias a mis grandes amigos, Wilder Pariona en Huancabelica. Gracias a mi gran amigo, Richard Calle, técnico, también, de igual manera, de Matucana, de Corcona. A mi gran amigo, Richard, Silvio Surichaki. Gracias, padrino. Cada día, siempre, ustedes siempre nos llaman. Gracias, ¿cómo estás, papicha? Estamos, papá, todos tranquilos. Gracias, padre lindo. Hermano, Rafael Guaynacero. Gracias, padre lindo. Estamos vivos todavía. Ay, ay, ay. Carolina, equipa. ¿Cómo estás, mamá? Yoshi, Jairo, Cielito. Saludos cordiales para la bandería Mercurio. Gracias, Cerilo, por ese cariño, padre lindo. Gracias, papá, Cerilo. Estamos aquí. Con esta temita finalizamos. Gracias a mis grandes amigos. Simeón Escobar. Gracias, Alvarito. Gracias, Peter. Guaynacero, gracias. Exactamente. Después de esta parrandita, vamos a hacer un temita suelto. Ya sabes, voy a cantarle los temas que le pertenece a mi gran amigo, Simeón Escobar. Voy a cantar esta canción, la verdad. Duele a quien duele a los artistas. El autor es Simeón Escobar. Después de esta parrandita, le voy a brindar, pero eso sí, Infernal, prepárate, hermano. Prepárate, viene un gran serenata, hermano. Ay, ay, ay. Sarita, prepárate. Ay, ay, ay. Salud, salud. De igual manera, mando saludos a mis hijos, José Luis Belito, Nayeli, Ana María Saldaña, a toda mi familia. Gracias. Y vamos a continuar esta copita. Coli Fashion, Coli Jordan Taipé. De igual manera, saludos para Eliezer Taipé. ¿Dónde estaré? Marache, vida, en Cachcan. Amigo en Chica, ¿no? Salucha, salucha. Ay, 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 con Cati Chivá se va. ¡Ja, ja, ja, ya! ¡Vamos! ¡Cantando! Muchas gracias. Como lo dijo nuestro Edgar Belito, papiche corazón, con esta parrandita, ya nos despedimos. Agradecido de todo corazón a toda la audiencia peluana, a los amigos que se encuentran en el extranjero, América Latina, en Europa, Estados Unidos y en el mundo entero. Muchísimas gracias de todo corazón. Ya nos despedimos con esta hermosa melodía y estas canciones. Es Edgar Belito, papiche corazón y los papis del Perú. ¡Sí! ¡Qué bonito se siente la melodía del brindable barba! Edgar Belito, por favor, para ti, con cariño. ¡Aduel de la Cruz! ¡Rodolfo de la Cruz! ¡Rodolfo de la Cruz! ¡Multimarca Esparca! ¡Toda la vida, toda la vida! ¡Ahí está, Nathana! ¡Ahí está, Nathana! ¡Ahí está, Nathana! ¡Ahí está, Nathana! ¡Síguela, síguela, síguela, síguela! Por eso, por más poquito, me estás mal de mí, güey. Por eso, por más poquito, me estás mal de mí, güey. ¡Ay, vida, vida! ¡Para los hermanos! ¡Muy bien, amigos, joros! ¡Para la familia Parionas! ¡Son mis grandes amigos! ¡Para ti, Parino, Chuchito Parionas! ¡Su chiquita linda! ¡Julian Parionas! ¡La bonita, Yisela, con cariño! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí está durmiendo, Nathana! Agüítate el bíceps Agüítate el bíceps ¡Eso! Por esto poco tan poquito Véjate el bíceps Por esto poco tan poquito Véjate el bíceps ¡Sigue, sigue! Erlinda, Guilfara, Censal, Luis Aníbal, Abominio, Mariano, Portavoz, Coloro Juan Carmelita Ese, Walter González Tordes Para el nuevo Joro Toda la Vida ¡Jurria Periona! El chico Periona, Dorana, Esa, Vido ¡Sigue, sigue! ¡Y a Pachaycullo! Agüítate el bíceps ¡Eso ya es tu hombre! ¡Ajá! Agüítate el bíceps ¡Eso ya es tu hombre! Por esto poco a poquito Véjate el bíceps ¡Toma! Por esto poco a poquito Véjate el bíceps ¡Sando de Ticlaculi! ¡Sando de Ticlaculi! ¡Sino de Ticlaculi! ¡Sino de Ticlaculi! ¡Nos de Ticlaculi! Eso Salud para ti Mi gran amigo El michenaki Félix Pérez Y señora Marta Vescuá Por Quinta ojo toda la vida, ¿no? ¡Ay, ay! ¡Oye, oye, 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 ojo Por Wanda Así ¡Ay! ¡Mira el cuchillo! ¡Ay! ¡Mira el cuchillo! ¡Ay! Voy a cober sus puestas ¡Rash! ¡Pasar un aire! ¡Rash! ¡Pasar un aire! ¡Oye! ¡Ay! ¡Mira el cuchillo! ¡Ay! ¡Mira el cuchillo! ¡Ay! Voy a cober sus puestas ¡Rash! ¡Pasar un aire! ¡Rash! ¡Pasar un aire! ¡Chile! ¡Una, pariuna! ¡Y levanta tu hermano! ¡No va y me invierta! ¡La vida continúa, papá! ¡Con cariño es tu papita con esto! ¡Sí llora, señora! ¡Sí! ¡Corporación Zumba! ¡Eso! ¡Felicidades y señora Marta Mezcua! ¡Avílio Araujo, parhuacita! ¡Oye, chuchito pariana! ¡Nos vamos! ¡Para Nuevo Jaro! ¡Toda la vida! ¡Toda la vida! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Ricardo Gris de Molocopa! ¡Aida, pariuna! ¡Austín, paraguay! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Oropecho canas jai, jazapyichu canas jai ¡Inhalara, jubi sitá! ¡Inhalara, jubi sitá! Oropecho canas jai, jazapyichu canas jai ¡Inhalara, jubi sitá! ¡Inhalara, jubi sitá! ¡Sí! Que en la calva y en la tenga, que en la ropa la tenga Allá, 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 allá Allá, 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 allá Ahí yaudí Nostita Taipé Sus hijos abren ya, ahí yaudí Taipé A los brazos de Isana y esposo de Taipé A la idea de Isana de Utaí Estela ¡Le en brazas! Porgo pecho cañajal, jaza pecho cañajal Inhalara yo, me estoy chica Inhalara yo, por un palito Inhala, me estoy la queja Inhala, no pa' la queja Guarma, huenga, huenga, huenga Guarma, huenga, huenga Sígueme, sígueme Que os dejo Lembras a la banda de la Mercurio Rafael Guaynacero Carolina Ijimba Sus hijos, yo, sí, Jairoy Cielo Guaynacero Señor, sí, yo, sí, yo, sí, Guaynacero Ahora sí Inaya casarracucho, inaya posacucho Pero yo jamás va a huacaste Pero yo jamás va a huacaste Inaya casarracucho, inaya posacucho Pero yo jamás va a huacaste Pero yo jamás va a huacaste ¡Sigue, sigue! ¡Amos, simbio, esto va! ¡Vamos, simbio, esto va! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Ya están, chile, chata! ¡Que me traigo, señor, eso va! ¡Para con cada Perú! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Arriba, limpi! ¡Arriba, limpi! ¡Leyamita, leyamita, papicha! ¡Una vez! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigan! ¡Salud! ¡Salud! ¡Vamos, ya, se live! Oye, oye, vamos allá Richanista Richanista, está muy bubby Richanista, está muy bubby Ay, mi tal, ay, mi tal, ay, mi tal, ay, mi tal, ay Ay, mi tal, ay, suerte, que manda, mi tal, ay, mi tal, ay ¡Valde así, no! Richanista, está muy bubby Ay, mi tal, 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 ay ¡Sígana, sígana, sígana! ¡Salud, Infernal! ¡Cancho, mamacho! ¡Salud! ¡Oye, Máximo Chancas! ¡Wilder Torres! ¡Oye, Wiki! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Reactívate hermano! ¡Ey! ¡Eso! ¡Ale! 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 ¡Qué bonitas canciones! ¡Ale! 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 ¡Arriba la mano! ¡Los marinos! ¡Arriba! ¡Sí! 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 Papicha Corazón ¡Sí, señor! Papicha ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! Agradecido de todo corazón a nuestro público maravilloso Que está enlazado a través de las redes sociales Y bueno, solo nos queda agradecer de todo corazón ¿Qué más decirlo? Muchas gracias a mis grandes amigos Estamos acá complaciendo Bueno, a todos mis grandes amigos Bueno, gracias a mis grandes amigos que están compartiendo Señor Rocotito Claro que sí Bueno, ¿qué más decirle? Llegó el momento de decirle feliz cumpleaños A mi gran hermano, a mi gran brother, a mi gran compañero Tal vez muchos años hemos trabajado Aunque mal o bien, quiero decirle a mi gran amigo Para ti Perú, para ti que me estás viendo Costa y Sierra y Selva A mi gran amigo Simeón Escobar Quiero llamarle Que venga por acá, por favor Así es, así Simeoncito ¿Dónde está nuestro gran amigo? Un gran maestro del violín Claro Tenemos aquí, tenemos ese privilegio de poder contar con su presencia Él muy humilde, pero todo un profesional En cuanto a ejecutar el violín A este gran estilo de papicha corazón De este gran estilo que gusta bastante Lo que es todo el departamento de Huancabelí, Cayacucho A Huancayo, Cerro de Pascua, Purima Y bueno, Dios es tan grande que nos da ese talento de poder tener y difundir nuestra música Y a Él lo dio y Él lo cultiva con mucho cariño, con mucho respeto también a los demás ejecutores Pero hoy está de Happy Birthday to you Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Cumpleaños felices Te deseamos a ti Cumpleaños felices Te deseamos a ti Cumpleaños felices Te deseamos a ti Tres, uno, balazando y... ¡Muchas felicidades a este gran maestro Este gran instrumento, el violín, este gran estilo Mi amigo Simeón Escobar, tengo la dicha de poder felicitarlo Hoy en día es difícil de poder visitar a los amigos Por las circunstancias y los momentos que estamos pasando Pero aquí estamos, tenemos esa dicha de poder contar con su presencia De poder festejar de repente de esta manera, al menos con un saludo cordial Un apretón de manos y poder decirle muchas felicidades Simeón Que Diosito Papalindo te bendiga, que te regale muchos años más de vida Y que sigas cultivando esta música, este sentimiento Y por supuesto, rodeado de tus amistades que verdaderamente valoran tu trabajo y tu personalidad ¿Algunas palabras, por favor, mi querido Simeón? A ver, con los presentes que están aquí A ver, chicos A ver, yo quisiera que me regalen fuertes aplausos para Simeón Escobar ¿Dónde está el aplauso? Te están apareciendo ¡Jijip! 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 ¡Qué bonito! Simeoncito, buena noche, bienvenido Bueno Edgar, muchas gracias por este gesto Y mi gran amigo, Rocotito, José Luis A toda la familia que está en esta casa Mis compañeros del arte Todos los presentes Mil gracias Solamente decirles gracias a todos ustedes Y saludarlos A toda mi familia que están allá en nuestra santa tierra Por las elecciones, ¿no? Porque nada A mi papá Dios el cobal A mi madrecita linda que me dio vida Un día como hoy Y bueno A todos A mis hermanos A mis sobrinos A mis hijas A todos ellos Gracias Sé que por esta pandemia no estamos todos juntos Pero aquí están mis amigos Edgar Con mucho cariño Muchas gracias por este gesto Rocotito Y nada más Bueno, Simeon La verdad creo que Hemos adivinado Y bueno No creo que La verdad estamos ahorita En vista de la gente, ¿no? Bueno, muchísimas gracias Simeon La verdad que nosotros No teníamos preparado La verdad que Esta fecha tan importante Pero igual manera Te digo Feliz cumpleaños Simeon Yo sé que es mañana Tu cumpleaños Igual manera La verdad que Nosotros grandes amigos Nosotros día a día Que elaboramos con el arte Para Para muchos, ¿no? La verdad que El arte Todos piensan que es fácil Papá La verdad que Es bien difícil Cultivar este arte Rocoto tú mismo eres Claro La verdad Hay veces me dicen No, tocar la arpa Tocar violín Es fácil No, cultivar Dedicarnos a la música Íntimamente Es un poco difícil Por eso Yo lo que Hay muchas personas Que valoran este arte Y hay pocas personas Que ignoran también Pero la verdad Simeoncito Que te digo Es un grande hermano La verdad Tú has creado Las mejores músicas Las mejores canciones Que hoy en día Pueblo disfruta Y ora con tus canciones Simeon Por eso Por ese gesto Voy a cantarte Estas canciones Hermano Que te pertenecen Tus temas Muchos de nuestros colegas Cantan Igual manera Tal vez podemos cantar Los dos Hermano Te digo Feliz cumpleaños Ahí está El gesto Te digo Padre Gracias Perú Felicidades Gracias mi querido Y gran amigo Y maestro De esta gran corriente Y de este gran estilo Nuestro gran amigo Simeon Escobar Mi querido papicha Vamos a dedicarles En vida A nuestro Simeon Escobar Estas melodías Esta melodía Hay que darle Un micrófono Por favor Nuestro switcher Nuestro equipo Nuestros sonidos Por favor Esta cancioncito Vamos a cantar Por ahí al fondo Otra vez tomando Otra vez sufriendo Por un cariño Vamos Simeon Escobar Vamos a dejarle los micrófonos Al dueño del santo Para que puedan disfrutar De este bonito De esta bonita transmisión Con el violín Y el alba Con la composición De nuestro Gran Simeon Escobar Vengan por acá Simeoncito Simeoncito Acompañanos En los manos El dúo Nada más Listo Muestro Vargamos Cantamos Perú Gracias Es Jamponapa Tocotoco Y son Ruvan Esta cariño Para ti te canto Simeon Escobar Feliz cumpleaños Simeon Que lo dice Más themselves ¿Más chiquita? Más chiquita ourselves ¿Más chiquita? ¿Más chiquita? Que más chiquita Más chiquita Más chiquita Qué más chiquita Otra vez tomando, otra vez borracho Otra vez tomando, otra vez borracho Por esta choriza, por esta choriza Por esta choriza, por esta choriza Con cariño y sentimiento, para ti Simeon Escobar Tu papiche corazón te gasta con sentimiento Por tu cumpleaños amigo mío Vamos, vamos Simeon, toca, toca Simeon Ahora, vayas canigua el ranking, vayas canigua el ranking Vayas canigua el ranking, vayas canigua el ranking Vente a checula que el ranking, yo me le p conditions Vente a chebunos que el ranking, yo me le悔 ¡Eso! ¡Que viva el santo, que viva el santo! ¡Vamos, vamos, vamos, señor Escobar! El cariño de tu papicha corazón ¡Vastí, cumbria! ¡Flor de Italia! ¡Salud, salud! ¡Salud, hermana, tu pentágico! ¡Toma, toma! ¡Aquí mi, 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 mi Tirando en la casita Pero no sabés que ¡Vamos, ticser, mamátora también! ¡Cambia, mamón, que la casa! ¡Vamos, ticser, mamá! ¡Uy, uy, uy! ¿Aquí mi, 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 mi Tirando en la casita Pero no sabés que ¡Vamos, ticser, mamá! ¡Vamos, ticser, mamá! ¡Tacs, párat! ¡Vamos, ticser, mamá! Chivo Cascador Otra y damos Ahora, ahora, ahora Salucha, salud, acá es de Chivar ¿Dónde está la cerveza? Yoseli, por avanza Yoseli, perverdo, al rato Lo dice una caja de cerveza Ahí veo la caja de cerveza Gracias, Yoseli Siempre con una pincha Con una pincha de razón Y la cura ¡Que vengan las chicas! ¡Que vengan las chicas! ¡Arriba las cervecitas! ¡Arriba las cervecitas! ¡Felicidades! ¡Hoyos y mios de escolar! ¡Feliz cumpleaños! ¡La llamita! Te quiero Todas las vidas te quiero ¡Oh! Te amo Todas las vidas te quiero ¡Escucha, escucha! Porque me te gusta estar Distante Te quiero Porque me te gusta estar Distante ¿Cómo dice? ¡Distante! Yo te quiero Te quiero Todas las vidas te quiero Todas las vidas te amo ¡Ay! Todas las vidas te amo Dios es el inmercado Gracias por la cajita de cerveza ¡Gracias, Tito! ¡Guerra! Siempre con papeles palomas Papeles caros ¡Gocen, chandales! ¡Gocen, chandales! ¡Gocen, chandales! Te quiero Todas las vidas te quiero ¡Todas las vidas te quiero! ¡Vamos! Todas las vidas te quiero ¡Escucha, mi amor! Porque me te gusta estar Si estás perdido Te quiero Porque me te gusta estar Si estás perdido Te quiero Si estás perdido Te quiero ¡Ay, vida! ¡Lotra y música! ¡De tu Siñón Escobar ¡Feliz cumpleaños! Siñón Escobar ¡Chainocheta por Guayanaico de la vida! ¡Recorriendo en Perú! ¡Escucha, es la voz de tu comicha en corazón! ¡Qué bonito! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! Guayanina Todas las vidas te quiero ¡Escucha, caserina! Todas las vidas te llamas ¡Ay, vida! Porque en mí tú te estás Si estás perdido Te quiero Porque en mí tú te estás Si estás perdido Te quiero ¡Si estás perdido Te quiero Todas las vidas ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Bailando, bailando, bailando Oye, Tito, que digas, Tito Salud, salud Oye, papucha Vamos, colifacho Tito, que digas, Tito Olvidar, no puedo No me pate Esa es la pena que me manda Olvidar, no puedo No me pate Olvidar, no puedo Esa es la pena que me manda Ahora, 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 ahora Vamos, Simón Escobar Feliz cumpleaños, Simón Escobar Vamos a la vida, hermano Para mi chica, papita Sí, sí, papita La llopita, la llopita Simón Escobar, te saluda por Y a Nayibaco toda la vida Eso ¡Eso! ¡Que siga la fiesta, que siga la fiesta! ¡Unidolos! ¡Uh! ¡Salud, salud, Yosilin! ¡Aiga! ¡Aquí, púlirá, muchka Sos, serinistáy! ¡Aquí, púlirá, muchka Sos, serinistáy! ¡Aman, sí, punyurú ¡Aquí, púlirá, muchka Sos, serinistáy! ¡Ah, man, sí, punyurú ¡Nas, que os may, tú, ni! ¡Aquí, púlirá, muchka Sos, serinistáy! ¡Aquí, púlirá, muchka Sos, serinistáy! ¡Aman, sí, punyurú ¡Vamos! 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 ¡Salud! ¡Salud! ¡Vamos! 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 ¡Una basura más! ¡Síguese! ¡Gracias Perú! ¡Llegamos! ¡Gracias Rocoto! ¡Gracias el arbelito papi que no lo son! ¡Gracias Rocotito! ¡Gracias Simión Escobar! ¡Gracias Peter! ¡No vamos, no vamos! ¡Gracias! ¡Está usted sabe querer! ¡Está usted sabe! ¡Woo! ¡Vistira no es también más! ¡Dame siquiera con... ¡Cómo dice! ¡Está usted sabe querer! ¡Está usted sabe estar! ¡Vistira no es también más! ¡Dame siquiera con... ¡Ja, ja, ja! ¡Eso! ¡Gracias Peter Espinal! ¡Gracias Peter Espinal! ¡Gracias Peter Espinal! ¡Nuestra bailarina está! ¡Vamos, vamos Jessica! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, yes! ¡Juancarga! ¡Oye papucho José Luis Belito! Saludos, saludos ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Tito! ¡Tito Guerra! ¡Vamos, Sarita! ¡Cati! ¡Pesado! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Gracias a Mercurio Producciones ¡A la María Saldana! ¡A la María de Melita! ¡Nos vamos, papi! ¡Chao! 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 detectando celebrando sus de años de Simión Escobar Gracias Perú Por el cariño Gracias a mis grandes amigos Gracias Palca Producciones Gracias Conservas Palca Estamos aquí Gracias Perú Muchísimas gracias Hasta aquí nuestro cariño Que Diosito me lo bendiga Por favor Hay que estar comprometido con nuestra música Con nuestra cultura Y hay que seguir adelante luchando Ante esta situación Gracias Cris Patry Gracias También nuestros colchones Ubaldo Campana Gracias Padrino Quilte Flex Colchones gracias Gracias Lavandería Guayna Lavandería Mercurio Gracias Gracias Coli Fashion Gracias Black Ross Estamos acá William Pariona Mi Padrino Gracias Chuchito Pariona Los grandes empresarios La familia Pariona Gracias Perú Gracias Gracias a una nueva oportunidad ¡Bravo! 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 ¡Gracias!